Para poner a tiempo la sincronización del motor 4P10 hay que instalar la herramienta Es una herramienta de bloqueo que van los árboles, éstas se enroscan y bajan Y lleva otra en el cigüeñal, que es la que te da el punto del cigüeñal, éste es el que lo bloquea Esta cadena ya está instalada, sus tensores nuevos, sus guías, sus engranes y sus tornillos Los únicos dos puntos que hay que tener en cuenta para armarlo es en lo que es la sincronización del árbol y del engrane Porque este engrane es el que te da el tiempo de la bomba Para dejar a tiempo la bomba, vemos que este engrane va aquí atrás Tienes que dejar el punto totalmente vertical al bloque, no tiene que quedar ni así ni así Va vertical que es la sincronización con el cigüeñal Y después viene esta pieza, que es la que agarra el filtro PCB Entonces una vez que uno monta la cadena con el engrane, esta otra pieza solamente se deja puesta Porque esa te va a dejar que gire la cadena de los árboles Y ya cuando dejas a punto todo, que pones tus engranes Ahora si ya aprietas este a 130 N Y esto es todo lo que compone una cadena de un 4P10 De hecho realmente son sencillas de armar No tiene muchos, sus guías Este es el engrane de la bomba de la dirección Aquí iría montada la bomba de aceite y de vacío Que yo no la he montado porque no me ha llegado un empaque Sus guías, la guía superior Y la cadena Y es todo lo que le compone Nada más que si, para desarmarlo, pues hay que quitar la bomba de alta presión Hay que quitar la bomba de la dirección Y pues unas cuantas mangueras En este caso también radiador O enfriador, pero es todo lo que lo compone Para acceder a los torreos de estas guías Se tiene que quitar este tapón Que es el que trae, son 10 milímetros Y aquí también Igualmente estas dos Estas dos tuercas Este y este Y para quitar los tensores de la cadena Pues si es más complicado Porque este es el tensor de escalera que le llaman Y para quitarlo Pues tienes que quitar todos estos componentes que tienen al lado Que son tensoras, alternador El soporte de... Si trajera aire acondicionado, pero no trae Todo lo de la tapa Y el otro tensor de escalera Digo el otro tensor, perdón Este no es de escalera Y pues también tienes que remover Porque si no, no sale Este de arriba, disculpen, si sale Este si sale con la mano Pero este de acá abajo no Este si está más complicado Tienes que quitar todo el soporte Y pues es más trabajo ¡Gracias! Gracias.